Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerrini Producciones Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Su servidor y amigo Cornelio Magdalena Cruz De SMC Noticias México Con nuestros espacios nacional De MB Fin de Semana En la Ciudad de México Con Eliseo Miguel Bárcena Y nuestros espacios internacionales Donde nos hacen el favor De pues tener nuestra representación De SMC Noticias Allá en Buenos Aires Argentina En Mar de Plata Allí en Argentina También Multimedios Noxalta Allí en Ciudad Salta Y por supuesto También en nuestra fusión De comunicación Con Training Time Allí de mi preciosísima Amiga Leonor Guerrini Allá en Honduras XHC TV De Tegucidad Honduras Con Celeste Alvino En Azerbaiyán Con Mayr Kurbanov Y por supuesto En Colombia Con Johanna Nieto Y en lo que es El área de radio Porque también Este programa Que usted está viendo De SMC Noticias Espectáculos Pues también se va Para el área de radio digital Así es de que Nos están escuchando En la Alianza Internacional de Radio Con nuestra sede En Nueva York En un enlace Con más de 800 Emisoras digitales Para toda la comunidad hispana Que tenemos En la Unión Americana Allá en Nueva York Y por supuesto También que nos escuchan En Cuba Y también Nos sintonizan En Venezuela Allí A Ángel Infante En lapuracrema.net Allí en Barquecimetro, Venezuela Y bueno Ahora sí Vamos a saludar A saludar Con todo gusto Por allá A esta extraordinaria Extraordinaria Actriz multifacética Que es verdaderamente Ya ella se los platicará Es verdaderamente Un referente En el mundo Del teatro En Argentina Y no solamente En Argentina Si no vamos a decir Yo me tomo El atendimiento De decir Ángeles Marcet Es un referente Del teatro En el mundo Y por supuesto Que también tendremos La participación De mi queridísima Y amarísima Amiga Leonor Guerrini Un saludo Para su esposo Que seguramente Por allá De andar Y este Que también estará Participando con nosotros Leonor Guerrini Allí de Training Time Estamos también Trabajando con ellos En esta fusión De comunicación Que hoy Gracias a la tecnología Como su servidor Lo maneja Gracias a la tecnología Nos ven Y nos escuchan En todo el mundo Así es de que Leonor Por favor Hazme el gran favor De presentar A la preciosa De Ángeles Marcet Porque Aquí De lo que He leído de ella No hombre Yo creo que Estos minutos No nos van a alcanzar Y vamos a tener que hacer Con ella Cinco, diez o veinte programas Así es que Leonor Mi hermosura Preséntala Por favor Bueno Gracias Primero Aplausos Me encantó La presentación Estamos en todos lados No nos vamos a equivocar Porque si no estamos al horno Porque se entera Todo el mundo Así que bueno No Me encanta Primero agradecerte El espacio Que nos das Y que le vas a dar A Ángeles Para que la conozcan Porque realmente Es una actriz Multifacética Que hace Genialidad de cosas Y que yo quiero Que la conozcan A nivel Más internacional De lo que la conozco De la que la conocen Quiero que vaya Al exterior Que actúe Ahora está con una obra Increíble Que es Tic Tac Que estamos Hablando mucho De esta obra Y que está Mar del Plata Que estamos trabajando Mar del Plata La está rompiendo Así que Realmente Ella es una genia De los unipersonales Aparte De ser una genia Como escritora Como directora Y como actriz Así que con ustedes Ángeles Marcet No hombre Caray Qué presentación Pero qué maravilla Qué honor Tenerlos a los dos Así Muchas gracias Muchas gracias Al contrario Al contrario Ángeles Y regularmente Bueno no regularmente Lo que es el espacio De los programas Que tenemos En SMC Noticias México Siempre Les hago llegar Porque se están viendo En toda Latinoamérica Pero también En todo lo que es La República Mexicana Y siempre Tu servidor Les dice Les dice A nuestro auditorio Como lo decimos En coloquialmente En México Les hablo En mexicano Así es de que Regularmente Siempre En nuestro programa Les doy a conocer La parte humana Del artista La parte humana Del político Dependiendo de quienes Tengamos en entrevista Porque desafortunadamente Sigue insistiendo En la ciudadanía mexicana De que cuando son Artistas De renombre O cuando son Artistas extranjeros Como que se separan De la parte De la sociedad De la parte De la ciudadanía Como que se vuelven Inalcanzables Y yo siempre Les he dicho No O sea Siguen siendo seres humanos Siguen teniendo Necesidades Siguen teniendo Ilusiones Proyectos Siguen comiendo Siguen yendo Al sanitario Siempre les digo Y por eso Ángeles Antes de dar a conocer Algo así rapidito De lo que Tengo yo De toda tu enorme Y importante trayectoria ¿Por qué no le dices A nuestro auditorio ¿Quién es Ángeles Marced? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde estudió? ¿Si pasó con seis? ¿O pasó con diez? ¿Y cómo es que llega? ¿Cómo es que le llega a ella Esta emoción? Esta pasión Por hacer teatro Por favor Ángeles Bueno, muchas gracias Sí, uno cuando Van pasando los años Va haciendo un recorrido Porque se va perdiendo Un poquito en la historia De uno ¿Cuándo fue que comenzó Este camino? ¿Cierto? Y realmente Quizás sea hasta una frase Muy repetitiva Pero de chiquita Hoy por hoy Lo puedo reconocer Y aseverar Este mundo De buscar ser varias personas De subirme a una silla De pequeña Y recitar un poema En ese entonces Uno vivenciaba Que era disfrazarse Como niño Y jugar a ser Distintas personas Hoy por hoy Está prohibido En el lenguaje del actor Decir disfrazarse Es el vestuario No es disfrazarse Para eso vamos A la fiesta de disfraces Y realmente Siempre En la escuela primaria Y secundaria Esta cosa Que yo siempre digo Inconsciente Evidentemente Proyectaba Que las maestras Me eligieran Para actuar Porque si bien Me daba nervios Pero yo disfrutaba Muchísimo Y realmente Nunca estudié Teatro Ni de niña Ni de adolescente Realmente Siempre manifestaba El camino humanista Eso seguro La típica pregunta De qué vas a estudiar Qué vas a hacer Cuando seas grande Siempre se me repetía La artista Y entre medio De todo eso También Detective privado Azafata Pasaba por un montón De otras cosas Que me encantan Y vivo viendo series Con esa connotación Para que se liberen Eres mi inconsciente También Porque no lo elegí Profesionalmente Y realmente Bueno Yo viví Nací aquí En Mar del Plata Mi madre María de los Ángeles Y mi padre Que ya está en otra Que ya está en otra dimensión Algo que a mí Me emociona mucho Tener este recuerdo Permanente Del apoyo De ellos En que sea feliz Que lo que yo deseara estudiar Que lo que yo deseara estudiar Iba a estar bien Jamás me presionaron A tener que cumplir Un determinado mandato Cosa que agradezco Con todo mi corazón Y yo pasé Por la universidad Estudiando licenciatura En turismo Estudiando idiomas Pero siempre Terminaba dejando Pasé por el modelaje También Porque había algo Que me faltaba No Yo no me sentía Realmente completa Y no me daba cuenta Verdaderamente Que era El querer ser actriz Porque lo tenía negadísimo Uno Eso lo ve después Con los años ¿Por qué no me decidí antes? Y porque habría algo Que me daría pudor O creería Esa cosa Que uno tiene que ser famoso O ser hijos de Para Y con los años Uno se va agarrando Otro tipo de atajos Hasta que Llegó el momento A mis casi 25 años Después de haber transitado Como te digo De haber estudiado Otras cosas Tomé la decisión Aquí en Mar del Plata Existe la Escuela De Arte Dramático Y yo no había experimentado Ningún tipo de taller Sí de baile No soy bailarina Pero siempre Con el tema de la música Estuve vinculada Y cuando tomé La decisión De decir Ok Voy a ir a averiguar De qué se trata Cuál es la malla curricular Que me propone Esta carrera terciaria Fui la número uno En inscribirse Y sabiendo Que tenía que transitar Un mes de eliminatorias De exámenes Y uniendo esto Como tú me preguntabas Al principio Bueno yo mezclo El tú y el vos Porque me encanta De chica No fui de las mejores Calificaciones Sino que acá El máximo de nota Es 10 Siempre estuve Entre un 7 Y un 9 Era mi promedio A veces menos Terminé el secundario Con muy buen promedio Y después en la universidad Más o menos por ahí Porque no era lo que amaba No era mi pasión Y cuando decidí Realmente inscribirme En la escuela De arte dramático Yo muchas veces digo Me da ternura Recordarlo Porque Qué inseguridad Que uno siente Y no se da cuenta Hasta que lo vive Que teníamos que ir A ver un listado Después de un mes Para ver Si habíamos quedado Seleccionados Y poder Empezar la carrera Cuando me fijo En la lista Me fijo De la mitad Para abajo Y no me encuentro Y me empecé a angustiar Dije No entré Y un compañero Me dice ¿Cómo que no entraste? Estás primera Jamás se me había ocurrido A mí fijarme en la lista O sea Había sacado El mejor promedio De todos los que habíamos Pasado por los exámenes Durante un mes O sea Ángeles Lo primero que viste Y fíjate Que lo que Lo que es ¿No? A reserva De lo que Diga Este Leonor Pero Fíjate que regularmente No sé por qué Cuando estamos En las instituciones Estudiando Cuando hay unas listas Lo primero que vemos Es arriba No abajo Sí Y a veces Lo que decimos O no O no Leonorcita A veces decimos Sí No me quedé Y después nos dicen ¿Cómo que no? Si ahí estás Hasta allá estás Claro Al revés Ya es un revés Somos los mejores promedios ¿No? Al revés Me pasó a mí Claro No Muy raro Lo tuyo Esas cosas Que son maravillosas Pero que Cuando yo Le dije a mis padres Yo había Era reincidente En la facultad Empezaba turismo Dejaba Seguía modelando Me volví a inscribir En la misma carrera Y volví a dejar Y nunca daba un cierre A todo eso Cuando yo informo En mi familia Que ya tenía muy claro Y que realmente Quería ser actriz Recuerdo el silencio De mis padres Me miraron los dos Me dijeron Es difícil Siempre me acuerdo De esa palabra Es difícil hija Pero si te hace feliz Y me quedé con eso Segundo Lo difícil Lo borré De mi cerebro Porque Si uno quiere Ponerlo en términos Difíciles Difíciles Puede ser Toda una vida Pero Cuán fácil O más fluido Se lo puede hacer Uno A uno mismo Y al entorno Porque si no Nos detenemos Si es difícil Entonces ¿Para qué lo voy a intentar? Y uno con los años Va aprendiendo Que hay que transitar Hay que identificar Los miedos Para que no sean limitantes Poder atravesarlos Poder tomarlos De la mano Lo sigo haciendo Y me encanta hacerlo Y decir Ok, miedo Ya sé quién sos Pero vamos juntos A ver qué nos pasa Con esto Porque si no Realmente Nos quedamos En el mismo lugar Dando vueltas Y tratando de mordernos La cola Como los perros Exactamente Una de las cuestiones Que siempre Tu servidor Lo ha comentado He tenido la oportunidad En estos Cuarenta y tres años Que llevo En el periodismo Y que pues bueno Hemos impulsionado En la radio En la televisión He tenido la oportunidad De manejar El área de espectáculos En México Y he tenido la oportunidad De entrevistar Por ejemplo A un Juan Gabriel A una Vicky Carr A gente de teatro También Don Ernesto Alonso Y este ¿Y qué es lo que ha permeado? ¿Qué es lo que hay allí? Como siempre lo he comentado Cuando tienes pasión Por algo Cuando la pasión Es la que lleva Hacia adelante Lo que tienes que hacer No te importa Lo que tengas enfrente Pasas Lo brincas Así sean montañas Lo pasas Y llegas A tu objetivo Y ese es uno De los fundamentos Principales Para el éxito Para el triunfo Ángeles Y yo creo Que tú lo has vivido Lo estás viviendo Y lo seguirás viviendo Ángeles Dime el texto ¿Qué lo digo? Porque allá Lo que has comentado ¿Cómo fuiste iniciando En todo esto? De lo que tengo aquí Por ejemplo Imagínate Estuvo Dentro de tu trayecto Pues que es Muy fundamental Tú egresaste De la Escuela Municipal De Arte Dramático Allá en Mar de Plata Y que en ese entonces Lo dirigía Don Antonio Mónaco Aprendiste Todas las bases Del arte dramático Y fuiste desarrollando Precisamente Bajo esto Una sólida formación Y algo muy importantísimo Imagínate Para mí Lo que te ha llevado A la pasión Por lo que haces En el teatro Que es Ángeles Marset Solamente Ha participado Y eso Yo creo que estos datos Ya se actualizaron Bastante Cuando los tomaron Pero has participado En más de 30 obras Y lo más interesante En diversos géneros ¿Por qué? Porque a veces Muchos de los actores De teatro Que con los que he tenido A veces La oportunidad De platicar Se dedican a un solo género Y cuando les sale La oportunidad Para participar En una obra Y hacer No solamente Cuestión dramática Sino Hacer Vamos a decir Hacer reír a la gente No le entra Pero en esto Es lo interesante Ángeles Así es de que Caray Es un honor Platicar Con alguien Que domina El escenario De un teatro Ángeles ¿Qué está haciendo Actualmente Ángeles? ¿Qué está realizando? ¿Qué proyecto? Coméntale a nuestro auditorio Y después De que me comentes Le dejo el espacio A mi querida Leonor Porque ella Siempre he dicho Aquí en México Así lo decimos Zapatero A tus zapatos O sea De teatro De que te conocen Más todavía Pues es de honor Que ella puede Platicar contigo De algunos otros detalles Que nuestro auditorio Que te está viendo En todo México Y en todo el mundo Gracias a la tecnología Podrá decir Que es de que Coméntame Ángeles Sí Tomando Esto último Que decías Para mí Uno de los secretos Para mi crecimiento Y ojalá Todos los actores Y actrices Sientan lo mismo Es estar siempre Estudiando Y tratando De superarse A uno mismo El día Que yo diga Ya está Es porque Me tengo que bajar Realmente del escenario Y esta experiencia En teatro En haber transitado En cine Mucho menos Que en el teatro Pero he podido Romper el hielo Como decimos nosotros En televisión También Te da un permanente Aprendizaje Y crecimiento Yo hoy Hoy por hoy Con este Unipersonal Tic Tac Ya es tiempo Me siento Muy orgullosa Porque Después de muchos años Si bien había hecho Anteriormente El unipersonal Exorcismo de mujer Durante siete años Con el cual me presenté En México En el 2018 En dos ocasiones La verdad Que para mí El unipersonal Es lo más complejo En el trabajo teatral Para el actor Por el solo hecho De estar solo En el espacio Y que uno Tiene que convivir Con muchos personajes Y lograr Ese trabajo Profundo Y fino Más allá Del gusto Del espectador Pero sí Tratar de sostener Una creatividad Y un nivel De trabajo Que llevan Muchos meses De proceso Muchos meses De creación En este caso Yo he unido La dramaturgia En este caso mía Que era un proyecto Que yo tenía De hace muchos años De escribir Mi propio unipersonal Y realmente Estoy más que satisfecha Por lo que produce Primero por transitarlo Y sentir Lo inexplicable En mi cuerpo Y poder Proyectar eso En el público Y sentir En el abrazo Y ver la emoción En cada uno De los espectadores No pido más Porque si de eso Se trata Que podamos Comprender Que todos Somos uno Y que nos Hacemos espejo En la vida Permanentemente Y que el arte Ayuda a sanar De verdad Si uno quiere Y con una obra Yo puedo llegar A hacer un mínimo Aporte A la calidad De vida De cada ser humano Caramba Son los mejores Premios Que me puedo Ganar En mi profesión Entonces Con Tic Tac Es un gran desafío Que yo tengo Una hora Diez Son siete personajes Que transito Y también Otra obra Que se llama Invisible La verdad Es la mentira Más eficiente Que actúo Y dirijo También Junto a Iván Mesías Que es el otro Director de aquí De nuestro espacio Y mi compañero De vida Que es una obra Que somos once De elenco Y transita Por la trata De personas Es una obra Que llevamos Más de un año En cartelera Y se sigue Llenando la sal Y llenando Y uno dice En plena temporada Aquí en Mar del Plata Donde quizá El público Busca algo más Para distenderse Es impresionante El boca a boca Cómo se Cómo se replica Cómo se multiplica Y la gente Apoya Y dice Y estas obras Son necesarias Entonces yo estoy Fascinada Con lo que produce En El Espectador Porque me da La pauta Realmente De lo que Necesitamos Consumir Para seguir Tomando conciencia Y yo el teatro Que siempre trato De crear Si bien amo Hacer comedia También Porque para los personajes Nada es chistoso Lo que sucede Pero a mí me gusta Ir al hueso En los temas Sé Que eso A veces Puede llegar A molestar Muchísimo Como diría Berman Siempre tomo Una frase Que dice Dar un golpe En los riñones Para sacar Al mundo De su indiferencia Y yo trato De golpear Primero Mis riñones Para proyectarlos En el espectador Definitivamente Caray Pues esto es algo Verdaderamente Como lo decía Yo en el inicio Tiene uno A veces Como periodista A veces Tiene uno El honor De tener Enfrente de uno Y platicar Con extraordinarios Personajes Del mundo Del arte De la música Y en esta ocasión No sabes No sabes Qué honor Tengo En el poder Platicar contigo Ángeles Y viente que Hace rato que comentabas Que has estado también En televisión En cine Estaba yo checando allí Que Pues lo más reciente Que tienes El año pasado En el cual Has trabajado Por ejemplo En este último Proyecto de cine Que fue La película Demente Que la estrenaron El año pasado Precisamente Que además De que eres Cofundadora Y directora Del espacio cultural Liberarte Liberarte O sea Es liberar Y luego al final Una T ¿No? Liberarte Y bueno No, cine Cine Ajá Y en esto Pues bueno Sensacional Así es de que Leonor Tú que estás más cerca Ya Y este Y que pues Obviamente Que tienes más Contacto Con Ángeles Platica con ella Ahora sí que Como decimos en México Es tu turno La cámara No es tuya Leonor Me toca a mí Buenísimo No, yo que estoy Viviendo esto De cerca La conozco Ángeles Hace muchos años Pero estoy viviendo Esto de cerca Todo lo que le fue pasando Desde exorcismo De mujer Hasta lo que estamos Ahora hablando De invisibles Y de tic tac Que es Como decimos nosotros Acá Es una genia Porque realmente Ver un artista Que pueda hacer Lo que quiera En el escenario Es No es fácil Primero y principal No es fácil Ella hace Dice siete Siete Personajes Pero yo digo Que son ocho Porque después Sale ella Caminando En tic tac Estoy hablando Y habla con la gente La gente Te juro Te lo estoy diciendo Y se me pone piel de gallina Porque todos me dicen Lo mismo Que se les hace piel de gallina Porque ella Tiene una forma De todo lo que hace Cuando habla directo Con la persona Y los mira a los ojos La gente llora Es algo increíble Lo que hace Yo la verdad Que estoy tan feliz De poder Contarles a todo el mundo Lo que hace Ángeles Porque es increíble Y ni les digo El tema de invisibles Que hace un personaje Terrible Puedo decir Un poquito Del personaje ¿Me dejas? Sí, claro Sí, claro Bueno Ella hace Un personaje En la parte invisible De que es una persona Con problemas De postura Tiene un nombre Como una enfermedad ¿No es cierto? Que entiende casi nada Se convierte Pero se convierte De una manera Que vos decís No No puede ser Aparte La forma de empezar El espectáculo Que no voy a contar Es increíble O sea Todas las artistas Realmente Se lucen Por la forma Que presentan Cada personaje En lo que tiene que ver Con invisible Entonces Realmente Todo Exorcismo de mujer Que hace mucho tiempo Que estuvo También O sea No O sea Lo mío es decir Es una genia Y en cine Nos sorprendió A todos Porque realmente En cine Fue Ella Yo le hice una nota Cuando terminó La presentación De la película Pero fue Bárbaro Entonces Yo te juro Que me alegra Hasta yo me sorprendí Sí Sí A mí me alegra Poder tenerte cerca Poder abrazarte Cuando sale la gente Y me dice Ay ¿Sabes lo que me dice la gente? Me dice La pude abrazar Y yo O sea Como algo O sea Y yo le digo Y sí Como dijo Él en un momento Somos personas Somos personas Como todos Pero realmente Lo tuyo Es Algo increíble Lo que haces En el escenario Obviamente Trabajo Y trabajo Y trabajo Como decís Siempre Pero realmente Es para sacarse El sombrero Ver ángeles Actuando No hombre Perdón Perdón Leonorita Lo que acabas De comentar Me vuelve A reafirmar Que siempre Cuán honor Es platicar Con gente Importante Que a pesar De la importancia De la fama De todo lo que tiene Sigue siendo eso Un ser humano Sencillo Sensible Cercano A la gente Y Pues bueno Su servidor Siempre lo dice El peor enemigo Que tenemos En estos espacios Digitales Es el tiempo Yo quisiera Seguir platicando Más contigo Ángeles Más contigo Leonor Pero que les parece Si Ahora que estamos En vivo En este precisamente Hacer el compromiso Y Disculpen Que me tome En esta En la palabra De que hagamos Otro siguiente programa Y otros dos o tres En las cuales sigamos Platicando más Sobre este Extensísimo Trabajo que ha hecho Ángeles Y en la cual Indiscutiblemente Dejemos Como decimos en México Dejemos picado A nuestro auditorio Y todos los programas Que hace Cornelio Merlin En SMC Noticias Siempre cerramos Con un mensaje De nuestro invitado A quien ustedes lo deseen Así es de que Ángeles Cerremos este espacio Con un mensaje tuyo Hacia quien tú Consideres enviarlo Así es de que La cámara y el micrófono Es tuyo Ángeles Voy a tomar Una partecita De un texto Qué ganas De apagar la mente Y abrir el corazón Respirar Escuchando El sonido Del silencio Que seamos libres ¿Será esta mi verdad? ¿O la tuya? Verdad En vivir nuestra vida Ya es tiempo Caray Pues No Digo Me dejas sin palabras Y yo creo que Y yo creo que Leonor Hasta se le ensinó también La piel Así es de que Te agradezco infinitamente Tu tiempo Ángeles Yo sé que estás muy ocupada Me Leonor hermosa A ti también te agradezco Tu tiempo Porque sé que estás también Con todas las preparaciones De los programas De Training Time Así es de que Gracias por Permitirme Robarles un poquito De su tiempo Ángeles Leonor Y pues bueno Lo que es La tecnología Su servidor acá En la República Mexicana En el sur De la República Mexicana Leonor Y Ángeles Allá En Mar de Plata En Argentina A tres horas De diferencia Pero ahí estamos Como si estuviera Ellas En frente de su servidor Les agradezco El favor de su atención Ángeles Leonor Muchísimas gracias Muchas gracias Y sumamente dispuesta A agradecer mucho Tu espacio De poder seguir reuniéndonos Porque siento que Cuando uno en verdad Comparte Sus experiencias Pueden aportar A tantas personas En lo que tenga que ser Y yo me siento Realmente una bendecida Porque el arte Me elija Y yo elegir al arte Así que muchísimas gracias Te abrazo Muy fuerte Gracias Nos estamos viendo Leonorcita Gracias Gracias a vos Te mando un abrazo Grande Un saludo A toda la gente De México Que quiero tanto Gracias Y a todos ustedes Mi auditorio Muchísimas gracias Nos estamos viendo Como su servidor Ahora lo dice Gracias a la tecnología En todo el mundo Hasta Hasta la próxima ocasión Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó